En mi familia el único que podría ser artesano era mi abuelo, que era paleta. En el 91 montamos Luesma Vega, Xavi Vega y yo, Esther Luesma, por eso se llamaba Luesma Vega. Ninguno de los dos había empezado a montar su taller, con lo cual en el 90 empezamos a planearlo y nos dimos de alta en el 91. Vinimos al Popla Español en el año 2000. Lo que nos ha dado el estar aquí en el Popla es la posibilidad de poder hacer una pieza y tener un sitio donde colocarla al cabo de un momento. Como estamos en un sitio que pasa gente de todo el mundo, pues la verdad es que a veces hemos pensado de poner un mapa del mundo e ir poniendo puntitos donde hay piezas nuestras. Nos inspiran muchas cosas, objetos, por ejemplo esta está inspirada en las pelotas de golf, en los huequitos de los golf. De hecho es una serie que la llamamos golf. La naturaleza es una de las cosas que más nos inspira, pero cualquier cosa que por lo que sea nos llame la atención o la forma, el color, la verdad es que lo aprovechamos. Pues lo que más me atrae como indicaba es esa chispa, ese color, esa simplicidad, esa síntesis para mostrar mucho, muy poco y luego pues que son muy pulidos trabajando en sus diseños, también técnicamente. La técnica que utilizamos se llama fusing o vitrofusión. Partimos de plancha de vidrio de distintos colores, es un vidrio especial, se llama compatible, porque como se funde junto o se dilata, tiene que volver a encoger igual, si no se rompe el vidrio. Usamos también esmaltes y pigmentos que algunos son de cerámica, algunos son muy característicos nuestros, porque como yo de formación soy ceramista, he aplicado algunos de esos esmaltes cerámicos al vidrio. Yo creo que es más resistente de lo que uno de entrada se imagina, hay que cuidarlo, hay que tratarlo con cuidado, pero no es excesivamente frágil, también depende de la pieza que hagas, pero nuestras piezas no suelen ser muy finas, a defecto en el caso de las vajillas, y así todos son bastante resistentes. Yo defiendo el objeto, que simplemente su función es mirarlo, pero al final nos gusta poder utilizarlo también, poder cogerlo, poder tocarlo, cuando tú comes en el bol lo tienes en la mano, y a nosotros esta parte nos gusta mucho. Bueno, empezamos a trabajar hacia la hostelería cuando apareció por aquí Lucky Huber, que en el año 2004 estaba haciendo diseño, bueno, y hacía años, diseñaba piezas para el Bulli, para el restaurante de Forranadria, y quería una pieza en vidrio, entonces concretamente era esta pieza, entonces a partir de esta primera pieza vieron que les funcionaba muy bien, nos propusieron formar parte del equipo de diseño de las vajillas de vidrio. Empezamos en colaboración con Lucky, con Albert Rauri, que era el que llevaba en ese momento la parte de producto, y Ferranadria. Entonces lo importante es la colaboración de para quién lo va a hacer, porque una cosa es, voy a hacer un plato tal, podéis hacer un plato muy bonito y tal, pero claro, lo importante es, para quién vas a hacerlo tal, que te ayude un poco la funcionalidad, el cocinero que te diga, ostras, pues este plato, si tú pones comida aquí, cuando vayas a comer, se mueve, entonces necesitas una estabilidad tal, esta colaboración con ellos y tal, es muy importante, y ellos han sabido absorber un poco los conocimientos de los profesionales para poder aplicarlo ahora en el tema del diseño de la vajilla y todo esto. La verdad es que es un cliente que nos ha gustado mucho, porque suelen ser cocineros, gente joven, gente que también crea, la diferencia entre arte y artesanía, yo no lo sé, no sé la respuesta. La artesanía actual se está acercando cada vez más a lo que es lo artístico, al arte, y por tanto, Ester Luesma y el conjunto del trabajo que hacen junto con Xavier Vega, es un trabajo muy creativo, por tanto, arte y artesanía fusionan sus fronteras. Soy criadora de objetos, sobre todo en vidrio, y por suerte hago bastante lo que me gusta hacer. ¡Gracias!